Estamos con Pablo de la Flor en línea, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Bien, y me imagino que usted también tiene preocupación por la importancia de este proyecto minero para la economía de todo el país. Mire, es una noticia muy positiva para el país, el hecho de que se haya otorgado la licencia de construcción. Como la propia empresa se ha encargado de recalcar, ahora lo que corresponde es apuntalar los espacios de diálogo para tener la oportunidad de despejar las dudas y responder las preguntas y preocupaciones que algunos sectores de la población todavía mantienen en el valle respecto del proyecto. Pero se trata de una noticia muy positiva para el Perú, la posibilidad de que este proyecto se implemente. Es un proyecto que va a generar casi nueve mil puestos de trabajo en el valle durante los dos primeros años de construcción y otros cinco mil puestos de trabajo durante las operaciones de la mina. Además, va a generar aproximadamente medio punto más de crecimiento del PBI justo en un momento en que la economía peruana viene ralentizando su crecimiento. Sí, señor De La Flor, lo escuchamos y sentimos que está con una parte de la noticia. Al menos yo siento eso. Pues hemos tenido aquí al gobernador de Arequipa el día de ayer que ha dicho varias veces, repetidas veces, no bate a María, mana. La gente no le va a dar la licencia social. Mire, tenemos que tener una discusión en función de la evidencia. La evidencia, más allá de las posiciones, digamos, críticas que puedan mantener algunos grupos altamente visibles, organizados y politizados entre los que se encuentran algunas autoridades, es que hay una corriente de opinión pública favorable hacia el proyecto, tal cual lo demuestran las encuestas que se han hecho, las encuestas que se han realizado en los últimos meses, lo que dan cuenta es que hay una gran expectativa y un gran interés en la ejecución del proyecto debido a la conciencia que se tiene sobre los beneficios del mismo. Ahora, eso no opta, evidentemente, para que algunos grupos pues mantengan estas posiciones irreductibles y contrarias al proyecto, ¿no? Lo que significa, señor De La Flor... Ahora es de, en esta nueva fase, apuntalar el diálogo y lograr despejar las dudas que legítimamente todavía subsisten en algunos sectores de la población. Pero lo que usted nos señala es que cabe la posibilidad, a partir de algunas encuestas que efectivamente ayer vimos, en algunos medios de comunicación, que estos grupos que usted llama visibles, organizados y politizados, no estén representando realmente el sentir de la población, de la gente de a pie, del trabajador, del ama de casa, del obrero, del constructor, del profesional independiente. Y entonces quedaría, digamos, alguna posibilidad de empezar a plantearnos cómo hacer para llegar a ese ciudadano común y corriente, escucharlo teniendo en cuenta que los organizados no lo estarían representando y ver si finalmente el mensaje real, subyacente, según dirían ustedes, no está llegando realmente desde Arequipa. Yo creo que usted ha resumido correctamente la situación que tenemos ahora. Nuevamente, no estoy tratando de minimizar ni despreciar estas corrientes que son contrarias, pero que claramente son minoritarias. Se ha desarrollado un trabajo prolijo, intenso a lo largo de los últimos cuatro años para generar una corriente de opinión distinta a la que subsistía en el pasado y lo ha conseguido y así lo demuestran las encuestas. Y creo que en esta primera fase lo que se plantea es la posibilidad de apuntalar ese trabajo de diálogo y además poner en el centro de discutir un tema que es fundamental, que es el desarrollo del valle, y el desarrollo de Islay. Ahora, ¿cómo rompemos esa desconfianza, señor de la flor? El proyecto que ha recibido por concepto de cambio en los últimos años de promedio unos entre 6 y 10 millones de soles. El proyecto lo que va a hacer es multiplicar por 8 los recursos que van destinados al gobierno provincial y al gobierno distrital y eso es lo que va a generar es la gran oportunidad de desarrollar una serie de proyectos que van a traducirse en la productividad. Esta es una zona agrícola, hay un tema de productividad agrícola que se puede abordar clarísimamente a través de estos proyectos que se desarrollan. Hay temas de cierre de brechas en materia de acceso a agua, de salud, de salud, de educación, entonces tenemos un portafolio de iniciativas Aunque, señor de la flor, la desconfianza, la posibilidad de que la propia empresa pueda contribuir adicionalmente a crear estas condiciones que permitan mejoras significativas en la calidad de vida y oportunidades, y esto es muy importante, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes están abandonando el valle porque no hay oportunidades. Se están yendo a equipa, a Lima, viniendo a Lima, y la razón es clarísima, no hay oportunidades y este proyecto abre su vida de una vida mejor sin que tengan que abandonar sus tierras ancestrales. Pero ¿cómo hacemos para que esta porción de la población de la que estamos hablando, que está en contra del proyecto y que es la población que está ahí, y son los alcaldes, es el gobernador de ahí, de la zona, y que dicen que no van a dejar que se construyan y que se empiece este proyecto por ningún motivo? Los agricultores, los campesinos, ¿cómo van a hacer para que ellos cambien esa postura? Mire, a ver, veamos las cosas en perspectiva. Son su puñado de autoridades relevantes, nuevamente no estoy desdeñando la relevancia que tienen esos cargos, pero es un grupo de autoridades que montaron su campaña política alrededor de esta bandera de oposición al proyecto, oposición ciega, oposición racional. Lo que tenemos, sin embargo, por otro lado, también son posturas favorables, y me remito directamente a las declaraciones del vicegobernador, que ha sido frontal y muy elocuente en su apoyo al proyecto, señalando lo obvio, que este es un proyecto que trae oportunidades, que abre posibilidades, no solo para el Valle, sino para la región Arequipa. Las opiniones también que hay que tomar en cuenta del presidente de la Cámara de Comercio de Moyendo, que reflexionando sobre el atraso de Moyendo, en comparación, ¿no es cierto?, a Hilo, otra región, otro centro poblado costeño, decía, la única oportunidad es apostando por este tipo de proyectos. Entonces, no olvidemos que hay opiniones distintas y que ciertamente aquellos a los que más vemos son los que se han articulado mejor, los que están mejor organizados, los que son más visibles en función de las responsabilidades como autoridades. Pero aquí hay opiniones distintas también. Pero también hay realidades, ¿no?, señor De La Flor, también hay realidades. Usted hace un instante ha dado las extraordinarias, yo diría, indiscutibles ventajas que puede traer la explotación minera. Ninguna discusión. Pero esa es la mitad, es solo una cara de la moneda. La otra cara de la moneda significa, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahora mismo en Huancabelisca. Un derrame por relave minero que está complicando seriamente, porque muy seriamente el tema de Mantaro. La otra cara de la explotación de recursos naturales son los pasivos ambientales enormemente grandes en la región Loreto, donde, por supuesto, a pesar de haberse inventariado, no se ha hecho el resarcimiento correspondiente. O el tema de Loroya, que la ha convertido en una ciudad más contaminada del mundo. O quizá lo que tenemos en Tamborazque, que está acá en Lima, a menos de 100 kilómetros, que es una amenaza para 10 millones de habitantes. Y ahora voy a hablar con el presidente regional, el señor Cuevas, de Moquegua, que nos va a traer todo lo que la propia Saúl no ha pagado y tiene como responsabilidad pendiente en esta región. O sea, también hay la otra cara que es la que genera un poco la desconfianza, ¿no? Bueno, mire, nuevamente, yo creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva de lo que ha sucedido, Huancabelisca, absolutamente lamentable. Y es importantísimo indicar los días que la empresa Dora fue expulsada de la Sociedad Nacional de Inmería, Petróleo y Energía, que es el gremio que reúne a las empresas más importantes mineras hidrocarburíferas del país y que las obliga a tener unos estándares muy altos y eficientes en materia de desempeño social y mental. La empresa Dora, que es la que opera la quinta Cobrisa, que es la que ha sucedido de Ramsey. Es una empresa que fue expulsada precisamente en virtud de sus incumplimientos de la normativa medioambiental. Y nosotros condenamos de manera tajante esta situación y ciertamente no es un referente para la minería, la minería moderna, la minería responsable, no se comporta de esa manera. Y por eso es que ellos fueron expulsados, reitero, expulsados de la Sociedad Nacional de Inmería, Petróleo y Energía. La situación en la selva a la que usted ha aludido también es lamentable porque hemos visto en los últimos cuatro años veintinueve actos de sabotaje, cortas, cortes del mundo, que nos han generado a todos los peruanos importantísimas pérdidas, doscientos setenta soles que la empresa ha tenido que impartir preparar esos actos. Pero eso es de ahora, ¿verdad, señor de la flor? Eso es de ahora, pero lo de la par que tiene, lo de la occidenta Petróleo Compra, lo de Plus Petrol. Digo que eso que está diciendo usted es lo de ahora, es verdad, en los últimos dos años y también es condenable. Pero yo hablo de los pasivos ambientales, que incluso lo ha hecho EFA, Ministerio de Ambiente, y Ministerio de Energía y Minas, pendiente de resolver de todo el daño que ha hecho desde Parque Drill, en Ocidenta Petróleo Compra, en Plus Petrol, el propio Petro Perú, que han matado cochas, extensas zonas de biodiversidad, donde la gente precisamente, por ejemplo, tiene fuentes de agua, que, insisto, no le han dado la remediación que uno esperaba, ¿no? Pero, en fin, pero claro, lógicamente, la idea es que en exitosa tengamos todas las voces, y la voz del señor de la flor es una voz autorizada, representa a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, impulsan la inversión minera, lo que por supuesto corresponde. Pero, como decimos siempre, aquí hay que poner todas las caras posibles a una realidad. Agradecemos mucho al señor Pablo Laflor por habernos expuesto el punto de vista de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para quien es una buena noticia lo que la licencia de construcción de la SAUDER en Tía María. Muchas gracias. 24 de la mañana. Nos vemos.